¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? ¿Cómo que no la encuentran? ¿Para cómo se puede perder? Escondida por los rincones Temerosa que alguien la vea Platicaba con los ratones La pobre muñeca fea ¿Su hija está recibiendo atención psicológica? Estaba, pero ya no. Un bracito ya se le rompió Su carita está llena de hollín Y al sentirse olvidada lloró Lagrimitas de hacer rincones ¿Usted sabía que la molestaban? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.